Muy buenos días mis queridos hermanos, estamos en el jueves de la semana 29 del tiempo ordinario ciclo B. En la carta a los romanos dice Pablo que por el bautismo fuimos liberados del pecado, lo compara con la esclavitud para animarnos a cambiar de vida, antes toda nuestra persona era esclava de la impureza y la maldad, ahora liberados del pecado somos esclavos de Dios que nos regala vida eterna en Cristo Jesús, antes hacíamos el mal y los frutos eran la muerte, el pecado paga con la muerte, ahora entregados a Dios producimos frutos de santidad y de vida eterna, nosotros hemos creído y pertenecemos al Dios libertador, nuestra fe cristiana es libertad interior, victoria sobre el mal y sus instintos, Cristo ha vencido al mal y al pecado con su entrega de la cruz y nosotros con él, una de las actitudes que debemos aprender de Cristo es su libertad, delante de Pilato él era más libre que Pilato a pesar de estar atado, pensemos si de veras somos libres, en nuestro cuerpo, en nuestras costumbres, en nuestra actitud ante las modas y las tendencias del mundo, somos dueños de nuestras pasiones, defectos, sentimientos de odio, afecto o venganza, es adulto aquel que es libre, es maduro aquel que no se deja llevar como una veleta o como un niño por el último que habla, sino que ha robustecido sus convicciones y la sigue libremente, en el evangelio de Lucas 49 53 Jesús desea prender fuego a la tierra y pasar por el bautismo de su muerte, no ha venido a traer paz, sino división, el fuego del que habla no es destructor, es el que tiene dentro, un ardiente deseo de llevar a cabo su misión y comunicar a toda la humanidad, su amor, su misericordia, su alegría, su Espíritu Santo, el Espíritu que en forma de lenguas de fuego, descendió en pentecostés sobre la comunidad, lo mismo pasa con la paz y la división, la paz es un gran bien y fruto del Espíritu Santo, pero no puede identificarse con una tranquilidad a cualquier precio, Cristo es signo de contradicción, optar por él puede traer división en una familia o en un grupo humano, Juan Bautista anunció de Jesús, yo los bautizo con agua, pero el que viene es más fuerte que yo, él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego, el fuego con el que Jesús quiere incendiar el mundo, es su amor, su luz, su vida, su Espíritu Santo, ese es el bautismo al que aquí se refiere, pasar a través de la muerte a la nueva existencia e inaugurar así el reino, esa es también la división porque la opción que cada uno haga, aceptando a Jesús o rechazándole, crea contradicción en una familia o en un grupo, Jesús no ha venido a traer la paz, Jesús no es violento, él nos dice mi paz les dejo, mi paz les doy, la paz de Jesús no es falsa, no quiere ánimos demasiado tranquilos y apagados, no se puede quedar uno neutral ante él y su mensaje, el evangelio es un programa para fuertes y nos compromete, ese es el fuego que Jesús ha venido a traer a la tierra, la evangelización, Jesús aparece manso y humilde de corazón, pero lleva dentro un fuego que le hace caminar hacia el cumplimiento de su misión y quiere que todos se enteren y se decidan a seguirle, Jesús es humilde pero apasionado, Cristo ama al Padre y a la humanidad y por eso sube decidido a Jerusalén a entregarse por el bien de todos, nosotros nos hemos dejado contagiar por este fuego divino, cuando los discípulos de Maús reconocieron a Jesús decían no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las escrituras, la eucaristía que celebramos y la palabra que escuchamos nos calientan en ese amor que consume a Cristo o nos deja apáticos perezosos indiferentes en nuestras rutinas y frialdades de siempre, el evangelio de Jesús es como una semilla, es luz y vida y es también fuego, dejémonos quemar en él, ánimo queridos hermanos o santos o nada, hasta el cielo no perdonemos para estar eternamente con Jesús y María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y necesidades y permanezca para siempre, amén. Que vivan los sagrados corazones de Jesús y de María, irradiemos esa luz, calentemos con ese fuego, compartamos esta buena noticia de Jesús.